Música Creía pertenecer a tu mundo y a tus cosas Y no sabía que ceremoniosamente lejos estaba Todo lo tuyo no pertenecía a este mundo que, tonto, yo soñaba Qué alegre me sentí con tus cabellos Con tu rostro que mis manos inundaban Pero llegaron palomas Y cortaron el vuelo que en mis sueños yo entrenaba Tal vez mejor así Para moverte certeramente lejos A la distancia Son tan chicas mis cosas en tu mundo Que hoy yo sé Que hoy yo sé que lo mío no te alcanza Solo tengo un montón de rimas tontas Una angustia de amor en la palabra Una gana tremenda de quererte Y un adiós Prendido a meditar Todo el amor que te di Te lo pongo a quitar Como el lluvio del caldín Así te voy a arrancar Y si es que ahora sufrí Sé que me vas a olvidar No siento penas por ti Pa' que te debe engañar Ya encontrarás por ahí Otro ser con ti Otro ser con ti en fulgar Yo buscaré para mí Otra reján de cantar Si es que algo mío no te alcanza Si es que algo mío te queda Niña lo podés guardar El que busca otro camino Nada tiene que llevar Mejor la mano vacía Por lo que pueda encontrar Podés decir Sí que Que yo no te comprendí Y si te pones en juez Échame la culpa a mí Pero no digas a nadie Que yo no te conocí Y si me vuelvo a cruzar Por tu camino otra vez Tú te tienes que olvidar Lo bien que me conoces Como esa lluvia de enero Así yo tengo que ser Si es que algo mío te queda Niña lo podés guardar El que busca otro camino La tiene que llevar Mejor la mano vacía Por lo que pueda encontrar Encontrar No como esa lluvia de enero ¡Gracias! 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 ¿Por qué me va a tocar otra música y yo no puedo tocar mi música? Con Ramón Aguayo y con Alba, quince días más o menos armamos el arranque de este programa. ¡Gracias! Nacional querido, para nuestra querida Ministra de Cultura Adriana, gracias por tu presencia, Ministra. Y Olimpia, en homenaje a nuestro otro invitado de lujo, el compañero Ale Donille. ¡Ay, quién es Guaraní! Y con gran apoyo, creo que son dos de los 57 adictos a Guaraní, creo que aficionados a Guaraní, creo que existen actualmente. Y justamente se encontró con uno de los otros 56, Adolfo Barreté. Y es el gran Barreté, pero esto es absolutamente fuera de libreta. Un Barreté le ha tomado en la larga carrera de Barreté, Juan Cancio Barreté. Gracias, Cancio, por tu presencia, hermano. Año 2006-2007. Unos amigos deciden pugnar por la presidencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Recuerdo a Horacio, Horacio Cartes, OBS, Oscar Vicente Escabone, nuestro amigo Ricardo Jiménez Ale. Y entramos en campaña para llevarlo a la presidencia de la APF a Juan Ángel Naputo Primo. ¿Y sobrino? Sobrino, sí, sí. Me dejó la calle encima. Sí, ya estoy un poquitito entrado en ángel. El equipo era Juan Ángel presidente, Alejandro Domínguez Wilson Smith, vicepresidente primero. Y dice segundo, era Piquín, Piquín Acosta. Justamente de Guaraní, también viene en la casa del líder. Viste que estamos muchos. Sí, 57 llegué. Entonces, fueron meses de campaña. Gendí la campaña. Ingresa a la asamblea de sección a lo mismo. Y llegamos a la reunión cumbre en la casa de Ricardo Jiménez. Y Horacio participó de la reunión desde San Pablo porque le había llevado a la madre enferma. Y ya teníamos la mayoría de otros. Viejo letrado Ramón González Daire, entonces vice primero de la APF. le llama a uno de los compañeros y ofrece su adhesión a la fórmula Naput Domínguez Acosta. Y la mayoría de los amigos en primera instancia dijeron, no, ya nos necesitamos. Que puta le anduvimos detrás, se hizo del churro. De que dejasen. Otros más serenos, más juiciosos dijeron, es mejor asegurar porque González Daer ofrecía tres votos con él. Entonces recontraseguramos y listo. Y plantea a González Daer ocupar él la vice primera. Entonces le dijimos que no, que eso estaba comprometido para Ale. De todas maneras, se le pide a Ale que se sume a la reunión. Se sumó enseguida y se le plantea ceder la vice primera y ser vicepresidente segundo. Pitín no puso inconvenientes y es para asegurar la victoria adelante. Y le plantean a Ale. Y Ale contestó, nosotros hicimos compromisos y yo soy el candidato a vicepresidente primero. Si ustedes quieren frotar a su palabra, es cuestión de ustedes. Yo no me muevo de él. No acepto. ¿Qué edad tenía Ale? Treinta y siete años. Treinta y siete. Se planta Ale, ok, ok. Adelante con los faroles. Se hace la asamblea, arrasamos. Juan Ángel presidente, Ale vice primero, Pitín vice segundo. Llega Juan Ángel a la presidencia de la Conmebol. Quilombo de por medio en la Conmebol. Y asume la presidencia de la APF, Ale. Sucede la desgracia que le afectó a Juan Ángel, presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Están acá algunos de mis hijos, le di a Julio y a Sergio. Y siempre les pongo de ejemplo este caso de él, diciéndoles la firmeza en las posiciones. Muchas veces tienen costes dolorosos, pero muchas veces definen el futuro. Si Ale aceptaba aquello de ser vice segundo, no era presidente de la APF y mucho menos presidente de la Conmebol. Y Ale está haciendo un trabajo. Y lo digo no por nuestra, por mi muy apreciada amistad. Lo digo con la mayor objetividad posible. Va a pasar a la historia como el mejor presidente de la Conmebol de todos los tiempos. Ale, bienvenido compañero. Muchas gracias, Calder. Muy honrado por tus palabras. Admirando siempre tu buena memoria. Tan puntillosa. En realidad, yo solamente puedo decir gracias a mis amigos. Porque éramos parte de un equipo. No hubo maldad. No es que en ese momento había maldad. Era parte de una estrategia política. No era contra, era pro. Exactamente. Entonces, no hay un reclamo a nadie. Son momentos políticos. Y a mí, el desafío en realidad también tenía que ver con que, en ese momento, yo tenía el mandato, y con todo el respeto que se me merecen todos los aquí presentes, la audiencia, la teleaudiencia y todos los fanáticos del fútbol, pues yo tenía el mandato del Club Olimpia diciéndome que yo era candidato a vicepresidente primero. Yo no podía ser el olimpista que volvía a su club diciendo, acepté algo menos que el mandato que me dieron. Te interrumpo, Ale, porque estás distorsionando la historia. Ese argumento utilizó él, pero fue su firmeza la que se impuso. Porque te voy a recordar y le voy a recordar y contar a la audiencia. El propio presidente del Olimpia de entonces fue uno de los que le pidió declinar la candidatura a la viceprimera. Es cierto, y mi desafío al presidente del Olimpia fue, si vos te animás a volver y dejar en acta que sos el presidente del Olimpia, que ante un mandato volvés atrás y aceptás algo menos que nos dieron, yo me retirole. Las palabras exactas fueron, si vos te entregás a andar, rendí cuenta a vos, yo me retiro. No, no me vengas con cuentos de humilde acá. Es cierto, si de hecho me fui. Te plantaste como correspondía. Sí. Y recibiste los premios que merecías. Y gloria a Dios. Es bueno Dios. Obra de Dios. Sí, señor. Ministra Pagela, ¿por qué? Súper bien, acá contenta de compartir esta tarde. Acá en San Bernardino, realmente con grandes referentes del fútbol, de la música, admiración total. A tanto. ¿Por qué tocó Sonola Polka de Nacional? Porque ella es de Nacional, querido. Yo soy una de las... Que según los nacionalófilos es el único club del mundo con nombre y apellido. Sí. Porque vos le preguntabas a los pocos hinchas de... Nacional y de qué cruzo. De Nacional, querido. No te dicen de Nacional. Sin embargo, los olimpistas, tan humildes como siempre, decimos Olimpia, nomás no decimos Olimpia campeón del mundo, Olimpia tricampeón de la Libertadora y todas esas pavadas que... Algunos usarían con mucho gusto si les tocase la oportunidad. Y el guaraní es también guaraní, querido. No, no, señor. Me recuerda a Humberto Rubí que... Por favor, por favor. Siempre hablabas de la máquina aurinegra. ¿Vos cómo le llamas al equipo de guaraní? Guaraní no es, guaraní es Nacional, querido. Nacional, querido. Y después de Olimpia, humildemente Olimpia. Nosotros no somos guaraní, es el Barcelona de Barrio Pinozano. El New Camp. 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 El. Sinován. Le queremos todo. Felicidades. Le queremos todo. Felicidades. Bueno. Que se firme. ¿Vamos a tener música? ¿O cómo cerramos, Alba? ¿Dónde estás, Alba? Quiero traerte algo. Que te prometí una vez un cambuchí de Tobatí. Así que esto va para la casa, para el programa. Hay micrófono. Espera. Aquí, aquí, aquí. Entra paréntesis muy lindo, Ministra. Muchas gracias, Maestro. Gracias, Maestro. Gracias, Maestro. Gracias, Maestro. Muchas gracias, Maestro. Muchas gracias, Maestro. Muchas gracias, Maestro. De verdad, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. El aplauso para la Ministra. Gracias, Maestro. Gracias, Maestro. Gracias, Maestro. ¿Perdón? ¿Alejo? ¿Te llaman acá? No sé que tenés vos que no tengas yo, pero te prefieres nada. Vamos a tener a Alejo, a Adolfo, Toti y Evel, con el apoyo del arquitecto Turrú en el bajo y de Jorjito Regina en la percusión. Con una de las más bellas de las muchas guaranés que tenemos. De dos moscos en su autoría. Don Mersindo Ayala Aquino y de Don Aniceto Vera Ibarrobo. Así que, no sé si con cuál micrófono puedo seguir hablando mientras se acomoda. ¿Alejo? ¿Tienen uno de mano por ahí? Ahí ya se va el compañero para... ¿Está abierto ese micrófono? Sí. Sí. Adelante, Cam. Así que... La UPC llama... Como probábamos antes. Un, dos, tres. Hola. Adelante, Alejo. Grupo Generación. De Ayala Aquino y Vera Ibarrola. Villarrica. Villarrica. ¡Gracias! Tien tía. Tien tía. Tien tía. Tien tía. Tien Tío y yo que hay... Tien, mil sirios. Tien tía. ¡Gracias! 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 ¿Qué te pareció la interpretación de Generación Dale? Me encantó en todos los sentidos, lo bueno del programa, que muchas veces no se cuenta lo que se dice en off, y todas las felicitaciones se dieron cuando ya estábamos en off, así que vale la pena reiterar el motivo cántico, bueno, la trayectoria y la interpretación por sobre todo también acá de nuestro anfitrión, ¿verdad? Que dio el toque... El toque de cara a dos vivos. Adriana, ¿qué te pareció? No, brillante, ya saben que yo soy ultra fan, fan de Grupo Generación del Maestro Cancio Barreto también, para mí son grandes referentes, bueno, del pueblo de Paraguay, y del mundo, así que siempre es un honor escucharles, compartir y aprender de ellos de su fuerza. Cada palabra también en off, ¿verdad?, que estábamos hablando con el Maestro, resignifica un poco el porqué estamos acá, ¿verdad?, el porqué también aceptar esta invitación, el porqué estar acá sentado en esta mesa, el porqué compartir, el porqué dialogar, tiene que ver con eso, ¿verdad? Y la música para mí también es ese hilo conductor que nos muestra y nos guía todos los días, ¿verdad?, quiénes somos, ¿verdad?, de dónde venimos, cuál es nuestra patria. Y estos espacios construyen mucho, ¿verdad?, construyen esa nación que esa nueva generación tenemos que seguir impulsando entre todos. Todos por la promoción de nuestros valores culturales. Un derecho. Ñandelaya, Paraguay, y nuestros músicos son, junto con artesanos y otros artistas populares, quienes están en las trincheras de la patria defendiendo nuestra identidad nacional, que es la razón fundamental de este emprendimiento. Yo no sé si con toda la plata que dice tiene un Bill Gay y otros súper millonarios, tendrían la felicidad de tener a Generación y a Cancio, ¿verdad?, en una reunión como esta. De ahí por y plata o para ganar a peas. Por favor, Cancio, presentale a tus compañeros. Permiso, mi líder. Proceda. Vamos a comer después, ¿verdad? Presenta a tus compañeros. Please. Vamos a comer después, ¿verdad? Bueno, la señorita Rosana Ovelar, ella es la directora del grupo. El señor Hernán Reyes, nuestro compañero, está en el bajo y los arreglos de la parte rítmica. Y yo soy el requintista de ella. Me parece muy bien. La mundo voy notable. El arte, yo creo con un toque o divino o satánico. Descanso, pues, depende de sus dedos. Ojo, no llegó el pedaí ñacame. No voy ahí rodilla. Omo peicua. ¿Qué pasó, Cancio? Y allá en la chacrita donde tengo estaba trabajando con el tractor sin trabajo. ¿Estabas qué? Trabajando. No, el tractor trabajaba. Yo me sentaba ahí. Lo único que tenía que hacer era cargarle combustible. ¿Qué pasó? Aquí hay una rastra del arado. Entonces, yo quise sacar. Y con un guante y todo, yo estaba ahí. Me agarró y luego me sacó. Me agarró y luego me sacó. Me agarró. Quedó un poquitito más corto. Pues, chucosa. Me agarró el vino de él. ¡Suerte! ¡Adiós! ¡Gracias! El doctor Jesús Marín, mi gran amigo. Me dijo, vendí. Miércoles me pasó y le puse dos tarabillas así de, ¿qué? Palito de helado. Y él, puse en agua salmuera, hielo. Tenía unos antibióticos para dolor de cabeza que tenía mi secretario. Todo eso. Y el sábado, el viernes le sentí. ¡Qué hora! Sí. La fe en Dios. Sí, lo decía. Mil por mil. Lo decía Ale y lo reafirmaba. Yo... No me dolía. Y sangró. Te doy un pedazo. ¿Cuánto? ¿Y este noviembre hizo un año o dos? Uno. Uno. O sea, Ale y medio. Uno. Sí. ¿Pero recuperación al ciento por ciento? Mil por mil. Solamente que me costó un poco de fuego en la púa. No te creo mucho, entonces... En la púa es lo que no podía más agarrar. Y se me quedó un poco más cortado. Pues ya me acostumbré ya. No te creo mucho. Entonces te vamos a someter a una púa. Ya sabes. Y van despedirnos a la igua. Vamos a embollerir las tres de los viejos de Japete. Y lleguemos a descubrir. Y vamos a pedirle... La trampita. La trampita. La trampita. La trampita. Vamos a pedirle la interpretación de una guarania. Para mí la guarania es instrumental number one. ¿Señor? La guía. 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 Y pido una... Espera, Cancho, que voy a hacer un pedido. Estuvimos conversando antes. Desde hace unos 30 años. Procuro, no en forma constante. En forma ocasional. Pero frecuente. ¿Qué sabemos del autor de esta bellísima obra? Carlos Pechito Ramírez. ¿Handu? La gay guay. Es un guitarrista. Hoy me decía Cancho que es... Que don Eladio Martínez le contó que Pechito era misionense. A mí me aseguran otros amigos que eran en Carnacelo. Y según Eber Concepcionero. A la próxima. Entonces le hago una invitación desafío a la audiencia. Sí. Miles de personas nos escriben después de cada programa. Ahora les pido que si alguien sabe algo de Carlos Pechito Ramírez. Que nos cuente. Es un tapado. Y su obra es monumental. Dicen que es el verdadero autor de Oro y T también. También puede hacer... También puede hacer la... El desafío para la gente. Si saben o no saben la historia. Y yo conozco de acuerdo a don Emilio Boa y a Cancel. Nosotros no conocimos a esa gente. A don Diosnel Chaste. Eladio Martínez. Todos los monstruos. Y si ellos se equivocan... Medio la Biblia. Exactamente. No. Bueno, es que yo me añadí... La necuán o icono, güey. Que indica ahí, tú ya ahí. Y ya ves. ¿Sabes, Ale? Señora ministra. No, Adri. Este... Resulta ser que él es el más viejo, güey. Cuatro meses. Entonces tengo que respetarlo. Claro, el mayorado, hermano. A la Biblia. Arme que suena y muy bien. Gracias por ver el video 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 Aplausos Gracias por ver el video 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 ¿Qué tal? 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 El video? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? candidatura de España, Portugal y Marruecos, que, bueno, se presentaba como la favorita y finalmente es por votación. Y la propuesta fue a la inversa, le dije en vez de ir a una rivalidad que va a dejar herida, ¿por qué no hacemos algo que el fútbol tiene como magia? Que une a la gente, ¿verdad? ¿Por qué no proponemos que la pelota una por primera vez tres continentes? Y todos felices. Excelente. El presidente de la UEFA también merece el reconocimiento y un amigo en particular que fue el que articuló conmigo, al principio fue medio ápera la situación, pero logramos hacer que sea más suave el entonces presidente de la Argentina, Mauricio Macri. Que fue el articulador con el presidente Vázquez, que se negaba en ese momento a que el Paraguay, pero no contra el Paraguay. Porque ellos tenían el esquema viejo donde 32 equipos eran los que participaban, pero en ese en ese lapso de tiempo FIFA modifica y pasa de 32 a 48 y lo hacía imposible. Y hace imposible que dos países, solamente dos países puedan ser anfitriones. De hecho, tenemos el ejemplo de Portugal y España que tienen que adherir a Marruecos. Hoy tenemos Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, una vez que se entendió, él no tuvo ningún inconveniente en que Paraguay sea parte de... Bueno, Chengo Areco y la merecía fama de cuentero. Su chonguismo con Infantino. Empezó con Ale golpeando la mesa. ¿En serio? Plantando poses. Y no sé de dónde sacó tanta fuerza a Ale tanta firmeza porque su papá era un flojito. Ovaldo era un dirigente modesto, calladito, de poca acción. Claro que en sus ratos libres ganó Copa del Mundo Intercontinental, ganó tres libertadores, Supercopa, Recopa, Recontra Copa. Qué feliz de estar Ovaldo con tu trabajo. Realmente estaba muy contento. Hubieron momentos únicos que uno no puede valorar en su momento, pero ahora que no está, lamentablemente, uno le dimensiona más, ¿verdad? Porque un detalle si puedo comentar, ya que estamos en el momento donde voy a decir que podemos cuentear. Le llamo, yo estaba en la India y le digo, mira, ya no sos campeón intercontinental, ahora somos campeones del mundo y los dos nos pusimos a lagrimear con la diferencia horaria que había, ¿verdad? Porque yo salía a una reunión, el resultado del cambio de Intercontinental a Copa del Mundo tiene que ver con el origen de la idea, el origen de la idea de enfrentarse a los europeos nace también en Sudamérica. El campeón de la Libertadores contra el campeón de la Champions. La Libertadores es anterior. Entonces, esa pugna de quién es el mejor campeón del mundo venía de los dos continentes tradicionales. Después, la FIFA asume la organización y modifica el nombre de Intercontinental a Mundial. Con lo cual, aquel equipo que hubiera ganado la Intercontinental en realidad no era considerado como campeón del mundo y era una injusticia porque en realidad era lo mismo pero cambiado de nombre. Entonces, llevamos a votación y ganamos nosotros. Felicitaciones, compañero. Carlos Mar decía que la religión es el opio del pueblo y yo acuñé una frase. Actualmente, si el pueblo tiene un opio es el fútbol. En Sudamérica, ni qué decir en Paraguay. el paraguayo tiene dos pasiones fundamentales, la música y el fútbol. De hoy, ¿cota dónde seguirle algún político regular mí? Te mantendrán músicas a fútbol o si no, más por el grande de posibilidad. Realmente contento con el trabajo de Adriana, con el trabajo de Ale. Gente joven, preparada, que va seguir haciendo flamear nuestra tricolor en lo más alto. Está la gente, pon la gente valer la ñanera, está me a ver como ejemplo absolutamente claros y rotundos. Volvemos enseguida. reanudamos reiterando la gratitud a los miles de conciudadanos que nos escriben, nos envían audio, alentando, felicitando, sugiriendo y criticando. Todo es muy valioso para nosotros, por lo que reitero la gratitud. Recordarán que en uno de los programas anteriores les contaba que la polca causa neñaña tiene una segunda parte para mí tanto o más linda que la primera parte y no habrá más de tres grabaciones de todos los versos de causa neñaña. Y sucede algo similar con 13 Tudyuti para los más jóvenes. Antes era de riguroso cumplimiento que las músicas grabadas no tengan más de tres minutos. Entonces era imposible grabar completo causa neñaña y todavía más imposible si corresponde la expresión 13 Tudyuti también de Emiliano. Porque 13 Tudyuti tiene 24 estrofas. Es un himno a la patria, un himno al coraje paraguayo, a la valentía paraguaya y yo creo que vale la pena que la audiencia conozca las 24 estrofas. Entonces en un gran esfuerzo de producción de Dios pura sea logré contratar los servicios de Julio Alberto Galaverna Ortega de pura casualidad es mi hijo mayor y es el único ser humano que conozco que sabe las 24 estrofas. Entonces le pido a Generación si puede entrar Cancio más mejor y médico campaña ustedes también para que escuchemos las 24 estrofas de 13 de Emiliano Eves Bernardo que de que se lo que es que ¡Gracias! 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 de Lorient, de Nero, que está mamando a la vida. Yo escribí, supe y fue a fuga historia, tan boñaron fuera a 13 tu yudí. Tú vete a tu y te veo una victoria, el regimiento 13 ocupa a mí. Ojan hay que atumar que y la historia topa moa y arrasa guaraní. Música ¿Te imaginaste? Más el privilegio que tener, pendejo. Más palabras de la vida. Más palabras de la vida. Más palabras de músico. Más palabras de músico. Juan y Lotería de Navidad. Veneno ahí. Excelente. Las 24 estrofas de 13 tu yudí. Ya, si se porta bien, Julio, te voy a pedir que le incluyan en la desplegación. Para la Copa América. Bueno, Ale. La Comebol, señor. Uno de los entes política y económicamente más importantes de América. El trabajo de Ale me recuerda que una vez en una de las tantas reuniones con Horacio, OBS, Ricardo, se demoró en llegar Ale. Nos avisó que estaba en una asamblea de consideración de informe y balance anual de la Comebol. y llegó después. Estaba sentado Ricardo en la cabecera, a su izquierda Horacio, al lado de Horacio OBS, y yo a la derecha de Ricardo. Ale vino, se sentó en la silla que estaba ubicada al lado de la mía. y le di con gesto de preocupación. Y le dije, ¿qué pasa, Ale? Y me dice, miren, como saben, vengo de la asamblea de la Comebol. Aprobamos un balance más pobre que un almacén de esquina de barrio. Era con el gran trabajo que hizo don Nicolás León, era un quilombo la administración de la Comebol. No hay otra palabra para... Era un quilombo. Oye, una plata a diestra y siniestra. Figueredo no dejaba de pisarles los talones. Eran los propietarios del fútbol sudamericano y de gran parte del fútbol mundial. Hoy, la Comebol puede ser objeto de auditoría de los más avesados e idóneos auditores del mundo. En el corto tiempo que lleva Ale, saneó la administración de la Comebol. Hoy es una administración transparente que Ale puede exhibir con orgullo, no solo con satisfacción, en cualquier escenario del mundo. Y eso honra a nuestro país. Coméntanos ese aspecto, por favor. Si recordás en detalle, y seguro que recordás, te dije algo más. No me voy a olvidar nunca. Te voy a decir. No sé si alguna vez le voy a poder mirar a la cara a mis nietos. Así mismo. ¿Qué fue? Por haber votado ese balance. Pero no había otro. No había otro. No, porque éramos además amando al sal. Éramos 20 miembros, sino al sal. La mano estaba muerto políticamente en ese momento. Pero no era mi cargo tampoco rechazar. Así que, de todas maneras, el momento crucial fue en el 2016, cuando a mí me toca en suerte, porque no era parte de mi objetivo personal, te diría y confesaría que la APF sí, pero la Conmebol sí no tenía dentro del espectro de mis objetivos o ambiciones personal, porque además veía algo muy lejano. Considerando el último cambio que habían llevado más de 20 años, los cálculos eran que el próximo presidente se iba a quedar 20 años y ya no iba a entrar yo dentro del ciclo de elección, pero las cosas de la vida me puso y me permitió empezar a trabajar en el fútbol sudamericano y entendiendo de que la rica historia del fútbol que hicieron los futbolistas los protagonistas la pasión como bien mencionaba que tiene el paraguayo el sudamericano y es reconocida mundialmente por el fútbol es tan rica que fue motivación e inspiración para nosotros en decir si ante la adversidad porque realmente nuestros jugadores jugadoras y el público mismo siempre fue ante la adversidad nosotros nunca tuvimos la logística de lujo fue a la adversidad y en la adversidad es que se hicieron nuestros mejores y se hacen nuestras mejores jugadoras el momento era también ante la adversidad dijimos tenemos que hacer una institución que sea una institución que inspire a la gente no al paraguayo solo al sudamericano a que se pueden hacer las cosas bien y sin robar así inspirados en la historia de nuestros deportistas hicimos una confederación que hoy tiene más de 220 personas trabajando dentro de la Comebol más de 7.000 personas trabajando en todo el continente para calcularles una sola final en la final única hay más de 5.000 personas que trabajan ese día de las 10 nacionalidades pero mayoritariamente paraguayos de pura casualidad no y quiero rematar con esto para que se sepa la puridad cuando comenzamos la transformación con la idea de profesionalizar la gestión fuimos buscando profesionales de todo el continente la única condicionante que yo había puesto que era tenían que ser sudamericanos y realmente fueron muy pocos y para ser precisos creo que dos o tres brasileros el resto de la gente nos decía que no no por el país sino por la institución era Comebol era una entidad radioactiva y para darle el mérito a los que tuvieron el coraje de aceptar venir a trabajar es también reconocer la capacidad profesional y la profesional paraguayo mayoritariamente los que sí tuvieron coraje porque había que tener coraje en ese momento en el 2016 uno no sabía quién era el próximo que se iba a ir preso uno estando en la Comebol yo no conocía la gente que trabajaba ahí yo desconocía el conocimiento de la historia que tenía esa gente que en ese momento trabajaba en la Comebol o sea que yo realmente podía encontrar una persona que al día siguiente tenía órdenes de extradición y hay muchas cosas para contar simpáticas sobre el punto pero el mérito que le quiero que se sepa no es mío el mérito es del equipo de gente que trabaja que es altamente profesional mayoritariamente paraguayo pero ahí totalmente de acuerdo con quien le resalte el mérito del equipo pero equipo sin cabeza no es equipo si esto no funciona no funcionan los brazos las piernas y ahí está un gran mérito tuyo la Comebol hoy es respetada la Comebol pisa fuerte en cualquier escenario del mundo y yo creo que a los 19 años tendría que entregar ya la presidencia no alcanzar los 20 hay un punto que que si me gustaría resaltar porque es inédito en el fútbol mundial ninguna otra confederación en el 2016 digamos que estalló la bomba atómica para todas las instituciones todos tuvimos un sismo muy grande ahora la única confederación que creció de la forma que creció el fútbol o en todo caso numéricamente y también en competencia y también en audiencia es la Comebol nosotros en este ciclo que empezamos el año pasado vamos a tener una facturación récord de 2.8 billones de dólares cuando comencé billones y en la numeración latina o norteamericana no 2.800 millones de dólares para que tengan una idea disculpadla interlocional nuestro presupuesto anual de la república del paraguay es 16.000 millones la comodora solita está arañando 3.000 millones y es probable que lleguemos a 3.000 millones pero 2.800 es el presupuesto y cuando nosotros entramos era poco menos de 400 millones en 4 años pequeño crecimiento con una importancia la Comebol hoy está al día con todos sus tributos pagó y reconoció todo lo que tenía que reconocer que nunca había tributado y nunca había pagado IPS se puso al día estamos completamente al día y el costo de la organización para el peso del fútbol es del 5% o sea el 100% de lo que ingresa al fútbol vuelve al fútbol ese 5% son impuestos IPS y por supuesto el presupuesto de la gente que trabaja dentro de la institución que trabaja para desarrollar el fútbol la Copa Sudamericana creció 450% en su audiencia la propia Libertadores 48% en la propia audiencia hoy la Copa Libertadores la final de la Copa Libertadores es el mejor el partido mejor pago del mundo ese partido solo distribuye 30 millones de dólares 23 millones de dólares solamente para el campeón o sea que este no es casualidad tampoco de que nuestros equipos hayan vuelto a ganar porque pasaron muchos años hasta este año principio del año ostentábamos los campeonatos bueno el año pasado en realidad de la sub 17 sub 20 y de las mayores de fútbol el olímpico también o sea teníamos todas las medallas habíamos reconquistado y volvieron a la casa un trabajo interesante importante y el mérito por supuesto es reitero de la de los artífices de esto que son los futbolistas Ale esto es solo para mí que no se enteren ellos ni ni menos la audiencia hay un muchacho que trabaja en la comebol y se llama Sergio Humberto Yamil váyate con un poco y vale ¿dónde está Sergio? no me escucha creo después lo vamos a presentar pero de todas maneras quiero aclarar un punto porque en Conmebol nosotros tenemos una política y en la política es que no es que no camina sobre el agua nosotros no le pasamos la mano o sea no importa el apellido de la persona lo que importa es que camine sobre el agua nosotros no somos forenses nosotros no queremos escuchar que se muere tiene que solucionar el problema y después contar entonces acá no hay ningún privilegio y quiero que quede bien claro porque nos faltó la maldad y Sergio encontró su lugar en la comebol y es admirado y respetado por todos sus compañeros y su jefe que por casualidad el hijo de Calé y en esa sí que él es casualidad feliz con su trabajo increíble hablando con Ale un día le digo Ale fue cuando haya alguna posibilidad de incorporarle a mi hijo Sergio en tu plantel de funcionarios ya está dejá mi cargo yo no había hablado con Sergio entonces le digo mira Sergio hablé con Ale conversamos esto me dijo esto ¿te parece bien? ¿quién me contestó? y esto no te conté yo ahora te voy a contar el sueño de mi día fue siempre trabajar en la comebol disculpen dijimos que la música es el centro de nuestro programa lo reafirmamos y dijimos que la prioridad es la música paraguaya dando participación a temas del repertorio latinoamericano entonces por favor Alejo anuncia la siguiente interpretación esta es una una selección de temas habaneras que incluye tres temas que empieza con la paloma sigue con cuando salí de Cuba y al final Guantanamera adelante cuando salí de La Habana valgame Dios nadie me ha visto salir si no fui yo y una linda guachinanga allá voy yo que se vino tras de mí que sí señor si a tu ventana llega una paloma tratarla con cariño que es mi persona cuéntale tus amores y un de mi vida coronala de flores que es cosa mía hay hay que hay que dame tu amor hay que vente conmigo chinita adonde vivo yo hay ¡ay chinita! hay que dame tu amor hay que vente conmigo chinita adonde vivo Dios Oh, oh, oh Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí Alguien me está esperando, te está guardando que vuelva a ir Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi vida Guantanamera, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morir me quiero, echar mis versos del alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, aquí la Guantanamera Guantanamera A quien nos referíamos con Ale en el bloque anterior Es a él, Sergio Humberto Yamil Galaberna Ortega, funcionario de la Comeor ¿Contento con el euro? Muy contento, muy feliz Ese de parte de ella es un discurso Eres tan poco a hablar que tengo mi duda de si es mi hijo Porque ahora hizo un discurso porque él normalmente contesta con monosílabos Y la música Sergio, muestrale a tu papá que no solamente en el estadio llevamos la copa Sino que tenga ahora el momento de la gloria eterna El ciclo aplauso de Cancio y de Arrey Y de Toti Si la cámara puede ir al fondo La réplica En tamaño exacto, proporción exacta De la Libertadores está ahí desde hace unos años ¿Quién me regaló? Ale Gracias compañero Pero vamos a hacer algo más Acá vamos a dejar otra para tu audiencia Y acá también te traje unos cuantos regalos para que haya sorteo también con la Virgen Porque Acá dejo a tu cargo Este no conocía a este también Que bueno Tengo unos regalos para La ministra, para Juan Cancio Para Rosana, para Hernán Y bueno También decidirás porque sos dueño del programa Porque a veces te gusta agarrar micrófono A veces No será posible Ale mandar a ser uno un poco más chico Y le entregamos a esa gente de Barrio Bolero No, qué maldad Yo soy presidente de Comebol, Senado Yo no No, no Se nos va a ganar la Libertadores Este año ¿O qué pensaste? Fuerza y adelante Nos calificamos Hoy si aprobó o no Cancio El examen del funcionamiento de su dedo ¿Cómo que aquí ya ve? Dedo biónico Vamos a darle una segunda oportunidad El dedo biónico Una segunda oportunidad Cancio también es compositor Él es más conocido como intérprete Pero es un excelente compositor Resulta que este tipo, Ale Yo no sé si es El mayor requintista de la historia del Paraguay Probablemente lo sea No Y sigo con mis dudas Desde hace Cállese Desde hace 50 años Voy a volcar la mesa Como voy a ver Si tiene Un trato con Dios O con el diablo O con los dos Ambos No, con Dios no más Jaén Goña anunció Juan Cancio Barreto Un tiempo Goña Mochucci se ha dado cambiar Juan Carlos Barreto ¿Cómo se puso mal? Si querés te voy a aclarar eso La primera grabación que nosotros hicimos Con Marcos fue en el año 73 74 Y salió ahí Marcos Brizuela Y Juan Carlos Barreto Porque Arturo Máximo Rubín Le dijo Y se equivocaron la gente De lo que hicieron Y ya salió Y por un buen tiempo Tuviste que presentarte Como Juan Carlos Barreto No Me presentaba Porque yo siempre dije Juan Cancio No, no te dije Que no me presentaba Y resulta ser Que Juan Cancio No existe Ni en ningún Almanaque Bristol Te debo ir a la marketing Si es socio Lo que le quería contar Como siempre me interrumpió Este mal educado Es que Juan Cancio Barreto A ver No sé A ver Yo no Si no Siempre se ha aplaudido Más su sonrisa Que su interpretación Pese ayer No sé No, yo creo en la música Entre nosotros De mi niñenza Ya vende de puga A ver Ahí te deí Y cuando uno tiene alegría ¿Cómo transmite? Con la mirada Y con la sonrisa Si señor Juan Cancio Juan Carlos Como quieran Barreto Compositor Homenaje A la actual Coronel Bogado Antigua Y Puente Cerca de Encarnación ¿Eso es el peor que toqué? ¿Niénduí? ¿No ya toqué? No Claro ¿O todavía no? No estábamos enseñando Lo que es la edad ¿Eh? Me provee lo más chido Adelante Barreto No estábamos enseñando Gracias por ver el video 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 Creo que Gracias por ver el video Yo creo que Yo creo que Adelante maestro Un canto Y a mi Padre tierra Mi sublime Y mi oración Amo 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 y ese insigne maestro de la música universal oscarcito carlos o campo ahora ponen de coala buenos aires de don mauricio un lado ya pocaña fides en virecobre 11 modelo cancho barreto de los músicos paraguayos y point y la de japón mauricio pero mal ejemplo es una varaña preciosa en un ratito estamos de vuelta una de las cuestiones a la que de las que más se refieren nuestros seguidores es que contamos título del tema autores alguna pequeña anécdota de historia al respecto yo cometí una falta que quiero reparar ahora no mencioné al autor de todo el amor que te di argentino luna el negro luna el negro luna un gran folclorista argentino cuyo nombre verdadero era rodolfo gómez pero creo que ni su mamá ya se acordaba de que su nombre se consagró como argentino luna y ahora sí que ya no sólo cancio se unió ale para romper toda la formalidad con este montón de hermosos regalos y la idea de sortear entre quienes comparten con nosotros baracales así que vamos a pedir a la audiencia su participación contestando una pregunta que va a ser nuestra compañera ministra de cultura a ver un micrófono para ella tengo 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 puesto pero bueno la la pregunta es pero vamos a ponerle suspenso bueno 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 la conductor que va que vamos a sortear primero acá tenemos lladero de la copa le delega la misión de presentar la réplica en miniatura de la copa libertadores auténtica en la réplica de la subcopa como sudamericana y después la réplica a escala de la copa libertadores con todos los los campeones el que gana gana todo varias preguntas o varios programas porque con el senador quedamos que el programa me queda corto no tiene madre de guaraní también para sortear y que va a participar va a participar voy cancio qué le vamos a sortear senador usted dueño programa para que la ministra haga la pregunta y bueno vamos a de esto tenemos varios cualquier cantidad entonces vamos a sortear tres ganadores el tercer ganador ya ver el llavero el segundo ganador libertadores libertadores el tercer ganador sudamericano y este reservado bueno bueno la pregunta la pregunta es cuál fue la primera guaraní yo puedo participar acá no vale está hecho el desafío está hecho el desafío acá no hay democracia presión cómo se cómo se vota perdón mi ignorancia a ver lo que me dijeron es que tienen que hacer vía instagram hasta ahí yo puedo decir que ya no entiende bien como el tema sergio del instagram está grande en el instagram de la cuenta instagram de mega tv ahí hay que hay que participar bueno y vamos a suponer que yo quiero participar que pongo buscar la cuenta de instagram entra ahí estarán buscar la cuenta de mega tv y ahí respondes vía mensaje directo hecho la audiencia entiende con los tres últimos números de cedula eso es importante recalcar los tres últimos números de cedula empiezan a participar y la respuesta yo le puedo a todas mis cedula en vez de ese disparate que ya está diciendo otra vez selección de polca juan cancio barreto si participo al reto voy a tocar participa usted la vía ni yo no nos no o o o o o o o Vamos allá. 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 Salud. 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 Y me contestó, es de maíz para mi pequeña estructura. Para mi pequeño físico, algo de eso era, pero en Paraguay ven y castellano, en el de ahí purulacuña, me referí como estructura. Como escultura, sí. Como escultura, sí. Muy bien, muy bien, presidente. Y escribió Oda Apasionada. A ti, liro del campo, sultana pudorosa, florcita de horizonte, activa mi canción. Florcita de horizonte. Lo primero que uno piensa es una flor allá en el fondo. No, a la hija del dueño de la estancia, el horizonte, en una zona aledaña a Pedro Juan Caballero. Estancia Carambola. Sí, señor. No sé por qué le cae tan bien a la gente, Emiliano, con su verso, si es un ignorante. Sultana pudorosa. El sultanato es un cargo privativo de varones. Y él le da a una mujer el título de sultana. Licencia poética, ¿verdad? Lo mismo que este Ortiz Guerrero. Porque Ortiz Guerrero, en un párrafo de su poema loca, dice, Amigos, si una mujer de rodillas desnuda en la sombra rezando encontréis, pasad, no le habléis. Porque Guerrero manejaba al castellano como pocos. Y él sabía que lo correcto era, si una mujer de rodillas desnuda en la sombra rezando encontráis, pero puso encontréis para que rime cuando le habléis. Y participando de la reunión de los escritores chuchongos de Asunción estaba don Gabriel Casaxia Vigolini, el autor de La babosa, Los exiliados, el primer escritor paraguayo que usó las palabras puta y quilombo en sus novelas. Y se pudrió de los disparates que estaban diciendo los chuchis contra Emiliano y contra Ortiz Guerrero. Y le dice, sí, ustedes tienen la razón académica. Pero vos, 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 vos ya han escrito decenas de libros. Ni su abuela lee lo que ustedes componen. Y a Emiliano y a Ortiz Guerrero lo adoran. Oda Pasional, Emiliano R. Fernández, Grupo General. Bien presentado. ¡Suscríbete a ti va mi canción! Para ensaltarte en ella, bolilla candorosa, estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración. Quisiera que comprendas lo mucho que te adoro. Quisiera que tú sepas mi sin igual amor. Pensando en tu belleza, no haya más tesoro. Y encuentro en esta tierra otra castriz azul. ¡Suscríbete a ti va mi canción! 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 Y así rondando el mundo, con esta cruz acuestas, me iré como el penitente, buscando tu piedad. Que implorando me acentes, la heredica floresta, que yo un día soñara, con loca ansiedad. Que concluir mi canto, sultana pudorosa, infanta de horizonte, mostrarme tu bondad. De lejos yo te ofrezco, mi amor de color rosa, amor indefinible, mi única heredad. Muchas gracias querida Adriana, muy honrado y contento con tu presencia. Y te pido un mensaje a la ciudadanía. Muchas gracias por recibirme, por este hermoso compartir entre todos, este diálogo fraterno, que con mucha sencillez te llega el alma realmente. Yo quiero terminar con una frase corta pero muy profunda y contundente para todos. Eso era un pueblo sin cultura, es un pueblo sin futuro. Ahí me voy. Señor presidente de la Comebol, líder mundial del fútbol, su mensaje por favor. Muchas gracias Carles, realmente me siento honrado y creo que a pesar de lo largo del programa fue corto para ser la primera vez. Contigo creo que habría más oportunidades de que la gente conozca más desde otra perspectiva tu carrera y tu andar en la sociedad paraguaya. Porque mucha gente te conoce como el político, pero contigo hay mucha información que la gente tiene que conocer porque la gente nueva es la que tiene que entender la historia para tener memoria y saber lo que tenemos que hacer y no hacer. Lo que yo sí le diría, y este es un desafío senador, tenemos que centrarnos a hablar de la historia de nuestro país, de tu carrera, de tus peleas, de tus aciertos, de tus errores. Porque la gente, vos sos una persona que fuiste en los últimos años, fuiste trascendental en la historia del Paraguay, de la actual y de la historia reciente del Paraguay, que es la que nos proyecta al futuro. Entonces, en consonancia con lo que dice la ministra, yo le diría sobre todo a los jóvenes que sueñan, que lo primero y lo más primordial para la persona es soñar. Después hay que creer, porque para el que cree todo es posible. Y acá estamos gente que todos estamos en donde nos gustó estar o nos gusta estar. Porque primero soñamos, después creímos y después procuramos. Y sin esfuerzo y sin errores no se logran los éxitos. Entonces, lo que yo diría es creer, soñar, pelear, luchar y sobre todo nunca rendirse. Y queda pendiente nuestro mano a mano. Con gusto, hermano. Bueno, yo les confieso una cosa. Me quedé pichado con relación a nuestro programa anterior. ¿Por qué hicimos el poema de la cumparsita? ¿Por qué canto? Así. ¿Y hubo algún problema de falta de buen desempeño mío o algún problema técnico o las dos cosas? ¿Por qué no hace otra vez? ¿Usted? ¿Usted? Sí, nosotros los guaranianos te vamos a apoyar. ¿Los quién? Los guaranianos, los aborígenes. A vos te queda mejor una palabra muy parecida. Los guarangos. De yate. De yate. Y me quedé pichado, le decía, porque... En una parte me dice el poema ese, porque el tango es macho. Porque el tango es fuerte. Y en la grabación salió, porque el tango es macho. Porque el tango es fuerte. Pero vos hiciste fuerte. ¿Te aseguro? Parece que no me salió. Entonces quiero revancha. Adelante, Eber. Permiso. Pido permiso, señores, porque este tango, este tango habla de mí. Y mi voz entre sus sones dirá, ¿por qué canto así? Porque cuando piden vacunaban tangos la canción materna pa' llamar el sueño. Y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo. Porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos. Y en la triste pieza de mis buenos viejos cantó la pobreza su canción de invierno. Y yo me hice en tango. Me fui modelando en barro y miseria, en las amarguras que da la pobreza. En la rebeldía del que es fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tangos porque el tango es macho. Porque el tango es fuerte. Tiene olor a vino. Tiene gusto a muerte. Porque quise mucho y porque me engañaron. Me pasé la vida masticando sueños. Porque soy un árbol que nunca dio fruto. Porque soy un perro que no tiene dueño. Porque tengo odios que nunca los digo. Porque cuando quiero, ja ja. Porque cuando quiero me desangro en besos. Porque quise mucho y no me han querido. Por eso es que canto, que canto tan triste. Por eso. Gracias, Eber. Gracias, maestro. Letra de Celedonio Flores. La compadrecita pues es solo instrumental. En los últimos 35 años se hace una encuesta mundial del tango más gustado por la gente. Los 35 años ganó la compadrecita. Y Celedonio Flores le puso esta letra que inmortalizó con su grabación el varón del tango. Julio. Julio. ¿Qué sabes, mi querido amigo? El... ¿Cierto que se hizo del Uruguay esto? Hecho por un uruguayo, Mato Rodríguez. Y a mí me contó un gran maestro cuando fuimos a hacer unos conciertos en... que unos estudiantes de un universitario viseo para la compadre. Sí, señor. Se llamaba originalmente, te confirmo canso, la compadrecita. Y alguien registró mal y quedó en la compadrecita y no lo cambié ya ni... Después se fueron y se hizo tango. Sí, señor. Era... ¿Cómo era? Murga. 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 No, hombre. Ya vamos a traerlo. No, gracias, señor. Jota, te voy a conceder un privilegio, mi hijo. Que vos hagas el pedido de la música de cierre con Generación, con Rosana, con Hernán y con este monstruo que me dio por bendición de Dios como amigo, como hermano. Cancio Barreto. Y le quiero pedir a los amigos de Generación la música Mariposa para mí de Félix Pérez Cardoso. Aclarando lo siguiente, mucha gente cree Mariposa para mí, y en realidad Mariposa para mí, en el sentido de Mariposa multicolor. Mariposa. No, es Mariposa para mí, es Mariposa multicolor. Juan Carlos, a mí me contaba, dice que era un gringo y sacó fotos y se llamaba una chica, le dice Mariposa para mí. Por favor, superemos esta situación, lastimosa por cierto. Mariposa para mí, en Félix Pérez 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 Pérez. Mariposa. 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 En la triste soledad, manida y comprimida, en esa selva perdida, para para y cobre ser, escena caro etécto, lo que sea mi querida. Música San Puegante de Manoro, en el monte mi princesa, se acabará con tristeza, me acue mi aroma así, si dejan a macabre, quien sabe parece bebo, un año lejos puente, monterme por ese montón, se apuntaba en la arreglo. Te dejé todo el tiempo Muchas gracias. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! Música Música